hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal si no estás suscritos les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un jugo natural y lo tiene que es para el estreñimiento para esas personas que tienen problemas con el estreñimiento a la hora de ir al bañito aquí se los recomiendo estaremos usando los siguientes ingredientes estaremos usando pera dos naranjas y estaremos usando linafe o flat seat como la conozcan yo compro esta porque esta es la orgánica la chica y 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 2 cucharadas 2 cucharadas y así es como queda nuestro jugo queda como con pinticas pero es producto de la linaza probemos a ver que tal super refrescante amigos, realmente se los recomiendo si tienes problemas con el estreñimiento pues se los recomiendo está fantástico y si no lo tienes, igual te quieres cuidar con la dieta, con la barriga con la pancita, con la grasita con lo que sea, se los recomiendo no necesariamente tiene que ser para el estreñimiento porque está divino está fenomenal salud bueno amigos si les gustó el video no olviden de darle like comentar y suscribirse por favor como pueden ver así quedó está fantástico super fresco se los recomiendo ok bueno amigos espero les haya gustado el video si tienen alguna pregunta comenten y denle like no olviden de compartirlo si conocen alguna persona con problemas de estreñimiento también si no lo tienen igual se los recomiendo que está fantástico ok bueno amigos los quiero y cuídense chau 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 chau